Como conclusión vemos que Dreamcast, para según qué juegos, es una plataforma jugable para nuestro Neo Emuelec. Hi Retroloaders, bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Desde que se publicó el vídeo acerca de cómo convertir una TV Box con procesador Amlogic en una consola retro utilizando para ello Emuelec, muchos me habéis preguntado cómo se podría realizar este proceso en procesadores All Winners, en TV Box con procesadores All Winners. Pues bien, hoy os traigo al canal una versión de Emuelec para procesadores All Winners denominada Emuelec H3, o más antecedentemente Neo Emuelec H3, y veremos si finalmente se da solución con esto a esos usuarios de placas All Winners. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Aún puede que haya alguien que se pregunte, ¿pero qué es Emuelec? Para los que no lo sepáis, Emuelec es una distribución de Linux que combina LACA, la distribución oficial de RetroArch y Lib Retro, junto con Batocera, para convertir las TV Box con procesadores Amlogic en consolas multiplataformas con un frontend o interfaz Emulation Station. Resumiendo, con Emuelec conseguíamos convertir una TV Box en una consola retro, pero como requisito indispensable teníamos que tener un procesador Amlogic. Pues bien, parece que desde GitHub, Asacous y otros usuarios en colaboración con Shanti Gilbert, desarrollador del Emuelec original, basándose en dicho sistema, han conseguido que Emuelec corra en placas con procesador All Winners. Inicialmente el proyecto tenía el nombre de Emuelec H3, aunque las últimas actualizaciones han hecho que cambie de nombre y este pase a ser Neo Emuelec H3. Al ver esta noticia y teniendo entre manos la X96Q con procesador All Winners H3, que hace poco traje al canal para explicar alternativas a Emuelec en placas que no fueran Amlogic, me tiré de cabeza a probar este Neo Emuelec en esta TV Box. Sin embargo, aunque lo intenté, al mirar en profundidad la información relativa a este sistema, al menos por ahora, vemos que este Neo Emuelec H3 está orientado más bien a algunos modelos de Banana Pi, como el modelo Banana Pi M2P y, sobre todo, a la gama de placas Orange Pi, de los que están cubiertos la mayoría de sus modelos como la Orange Pi Lite, la Orange Pi One o la Orange Pi PC, este último modelo que casualmente trajimos al canal en un vídeo anterior. Ojo, os juro que ha sido totalmente por casualidad. Esto no quita que el proyecto Neo Emuelec siga creciendo y lleguemos a tener la posibilidad de hacerlo correr en nuestras TV Box con procesador All Winners. Esto sí sería la hostia. Tened por seguro que estaré pendiente y traeré novedades al canal en cuanto las haya, eso tenedlo claro. Pues bien, viendo la enorme ocasión de probar Neo Emuelec en la Orange Pi PC, me he puesto manos a la obra. En principio, la imagen de la última versión publicada, la 3.8, viene por defecto preparada para la Orange Pi PC. De todas formas, si alguno de vosotros tiene un modelo distinto de Orange Pi, o bien localizáis la imagen del modelo que corresponda, o bien, si no lo localizáis, tendríais que descargar la versión anterior y cambiar un archivo en la tarjeta microSD con el que corresponda con vuestro modelo de placa. Algo muy parecido a lo que teníamos que hacer en las placas Amlogic con los archivos DTD. Bueno, tras la descarga y la correspondiente escritura con Win32, Disk y Major en la tarjeta, tenemos listo este sistema Neo Emuelec para hacer una prueba en profundidad en nuestra Orange Pi PC. Antes de este análisis debería de hacer un pequeño inciso, ya que en esta Orange Pi PC ya probamos en un vídeo anterior el sistema Retro Orange Pi, una modificación de Retropie para hacerla funcionar en Orange Pi. Hay que dejar claro que Neo Emuelec no supondrá, o al menos no debería suponer, una diferencia de rendimiento brutal respecto a Retro Orange Pi, ya que tenemos por un lado el mismo hardware en ambas pruebas y, aunque en teoría son sistemas distintos, tienen bastantes cores comunes, por lo que en teoría no habrá una diferencia abismal. Eso sí, como vimos en el vídeo de la comparativa de sistemas Linux emuladores para TV Box Amlogic, podremos tener, sobre todo en los emuladores más críticos, diferencias de rendimiento, pero no será una diferencia como la noche y el día. Una vez realizada esta aclaración, comenzamos con la prueba del sistema. A todas luces, es como si estuviéramos ejecutando Emuelec, con el mismo logo y con el mismo vídeo de inicio. Una vez dentro, todo hace referencia a Emuelec, síntoma de que, como dicen en la página, Neo Emuelec H3 se basa en Emuelec totalmente. Yo me he tomado la libertad de cambiar el tema, ya que de primeras el tema carbón, el básico de Emuelec, no me cargaba, así que he tomado la opción de montar directamente otro tema, en este caso, roleta. Como ya vimos en la prueba de la Orange Pi PC con Retrorange Pi, las plataformas de 8 y 16 bits funcionan sin ningún problema. Consolas de 8 bits como NES y Master System, portátiles como Game Boy y Game Gear y de 16 bits como Super Nintendo, Mega Drive o PC Engine. Si bien hay que poner un pero en estas primeras pruebas, y es que, en mi caso, cuando intenté echar a andar las ROMs de Master System y Game Gear, éstas no funcionaban. Las primeras reportaban un error y directamente no arrancaban, y las de Game Gear se ejecutaban pero con enormes bugs gráficos. En estos casos, la solución pasó simplemente por entrar en opciones avanzadas de emulación y en cambiar el emulador a ejecutar para estas plataformas. Es una simple anécdota, pero con esto quiero decir que los emuladores que por defecto estaban asignados no funcionaban como debían. Tras este problemilla, ahora sí, tanto Master System como Game Gear funcionaron sin ningún problema. De aquí saltaríamos a Neo Geo, viendo también como la emulación es perfecta y sin inconvenientes, tanto en el eterno Metal Slug como en Super Sidekicks. Como siempre, empezamos las pruebas de fuego con PlayStation, y podemos comprobar en los títulos probados que el rendimiento sigue yendo superfluido sin ningún tipo de inconveniente, tanto en Metal Gear y Gran Turismo como en Final Fantasy VII. El comportamiento es de 10. Una plataforma perfectamente jugable. Bueno, esto era de esperar de lo que vimos que sucedía en las pruebas con Retro Orange P. Ahora empieza lo bueno. Probamos Nintendo 64. De las pruebas realizadas con Retro Orange P vimos que incluso Super Mario Kart tenía tirones cuando varios karts estaban de manera simultánea en pantalla. Sin embargo, el rendimiento ahora con Neo Emulek es bastante superior, sin ningún tirón. Probando Zelda Ocarina Off Time vemos que presenta muchas menos interrupciones en el sonido en la presentación del título, y se puede jugar sin ningún problema. Viendo cómo se comportaba Nintendo 64 en estos títulos, me vengo arriba y tiro The GoldenEye, uno de los juegos más demandantes de potencia en cuanto a Nintendo 64 se refiere. Sorprendentemente, pese a que evidentemente no va fluido 100%, va con suficiente suavidad como para que se pueda jugar. Eso sí, vemos algunos bugs gráficos en el cielo. En definitiva, podremos usar este Neo Emulek en la Orange P PC para jugar a la mayor parte del catálogo de Nintendo 64 sin problemas. Viendo que por ahora el sistema responde bien, decido dar un paso más. En el vídeo con Retro Orange P vimos que Dreamcast ya era injugable directamente, simplemente probando Crazy Taxi. Voy a realizar la misma prueba con Neo Emulek a ver qué tal funciona. En este caso, el juego va muchísimo más fluido, y aunque tiene bastantes microinterrupciones en el sonido, por ejemplo al bajar la calle principal, hasta cierto punto se puede considerar jugable. Tiraremos ahora de Marvel vs Capcom 2 y vemos que funciona perfectamente sin ningún tipo de problema, ni en la imagen ni en el sonido. Por último, probaremos Sword of Berserk, gran juego y mejor anime y manga. De nuevo vemos que funciona muy bien. Como conclusión, vemos que Dreamcast, para según qué juegos, es una plataforma jugable para nuestro Neo Emulek. La verdad es que la sorpresa que me ha dado este Neo Emulek por ahora es bastante grande, superando a Retro Orange P sobradamente. Vamos a continuar probando a continuación lo que fue el port de Dreamcast a Recreativas, Naomi. Probaremos de esta plataforma los títulos Ikaruga y Virtual Athlete y comprobamos que funcionan sin problemas de sonido o imagen. Seguimos sorprendiéndonos. Hombre, si Dreamcast es jugable, es lógico que también lo sea Naomi, ya que prácticamente es el mismo hardware. Subimos otro peldaño y probamos ahora Atomys Wave, la evolución de Naomi. Dolphin Blue, el primer título que probamos, tiene bastantes interrupciones en el sonido, y aunque la imagen se ve más o menos fluida, vemos que se hace algo incómodo jugar a este título, sobre todo por el problema del sonido. En Guilty Gear X y Rumble Fish, también tenemos algunas interrupciones en el sonido, aunque no demasiadas, haciendo que estos títulos sean medianamente jugables. Atomys Wave será, por lo tanto, una plataforma que será apta según qué juegos. Y ya por último, intentamos la machada, con PSP. El primer título que probamos, Final Fantasy Crisis Core, nos da esperanzas de que esta plataforma funcione bien, ya que este título funciona perfectamente. Sorpresón mayúsculo, la verdad. Sin embargo, el segundo de los títulos que probamos, Tekken 6, nos devuelve un poco a la realidad, ya que en este caso vemos como tenemos una bajada de rendimiento notable, haciendo este título injugable. Parece que estamos luchando a cámara lenta. Y ya la guinda del pastel nos la trae God of War Ghost of Esparta, que directamente no se mueve en absoluto. Me vine demasiado arriba, lo siento. Siempre podremos entrar en el menú del emulador e intentar mejorar el rendimiento mediante frame skip o reduciendo opciones gráficas, pero para God of War no será suficiente. Tekken 6 sí mejorará un poquito, aunque quizás no lo suficiente para hacerlo 100% jugable. Conclusiones. Sorpresón con letras mayúsculas el que me llevo con este Neo Emulec H3. Siendo el mismo hardware, saca un plus de rendimiento. Bastante más del que esperaba, sinceramente. Yo esperaba que llegaría a mover bien Nintendo 64 y poco más. Nunca pensé que podría mover otras plataformas de manera aceptable como Dreamcast o Atomys Wave, hasta cierto punto. Una buena noticia para los procesadores o el winner que, si los desarrolladores lo ven posible, puede que a medio plazo se traslade a las TubeBox que lleven este procesador. Por lo pronto, en mi Orange Pi PC, Retro Orange Pi queda sustituido de inmediato. Espero que este vídeo te haya servido. Deja tu me gusta y comparte para dar un empujón al canal. Deja tu duda o sugerencia abajo en la zona de comentarios y si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Por último, recuerda que tienes la opción de unirte para, de este modo, darle un empujón extra al canal. Poco más, nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retro Lovers!